Yo quiero llamar a mis amigos, está el concierto de los amigos, yo quiero llamar a mis amigos, a Giancarlo y a Nelson Giancarlo Centeno y Nelson Velasco, y el Morre también que está por ahí A José Fernando el Morre, venga Venga también Bueno, estamos a la espera del compadrito Nelson Velasco y Giancarlo Centeno ¡Alla! El Giancarlo ¡Alla! ¡Ey! ¡Galó! 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 ¡Alla! ¡Vá yendo, vamos! ¡Opa! Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, si quieres no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme sola en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar con el ave que quedo sin miedo Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay, hombre Ay, hombre Sí Anda, vale, vale Ese cariño Ay, hombre Vamos compañero Vamos compañero A, hombre De, hombre De, hombre ¡Sabrocea, morre! ¡Sabrocea! ¡Vamos, morre! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo tenía el presentimiento de que tú, de que tú, a cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos Solo hacían realidad estos deseos, sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas, buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? Porque te adoro ¡Amor! Voy a sacar las fuerzas de mi ser, para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser, para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decido Que el amor se le pasa el tiempo y No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Queda como el ave que quedo sin ti Ay, corazón Ay, corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay, corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Gracias